Aquí la tengo a Maricama Enverdú, es abogada de Correpi, fue una de las abogadas que estuvo siguiendo de cerca las detenciones del viernes pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rolando? Le voy a pedir disculpas por desordenar un poco el programa, pero yo no puedo dejar pasar las cosas que acabo de escuchar de parte de uno de los principales responsables del asesinato de mis compañeros Darío y Maxi. Así como acaba de decir el señor Solá que Bullrich es responsable política de lo que hace gendarmería, él era el responsable político de la policía bonaerense, que por supuesto que actuó en conjunto con todas las fuerzas federales porque fue un operativo multifuerza y estuvo involucrada la SIDE y por eso tenemos una causa donde él está imputado junto con Dualde, junto con Soria y junto con todos los que tuvieron relación con esa... No era la idea de este debate. Pero tampoco puedo soportar que en mi presencia diga a cualquiera se le puede desaparecer a alguien. Sí es cierto que hay desaparecidos en todos los gobiernos posteriores a 1983, pero en todos los casos, como dijo la compañera Nora Cortiña en el escenario en Plaza de Mayo, en la anterior movilización reclamando la aparición con vida allá de Santiago Maldonado, cada gobierno es responsable de sus desaparecidos y usted es responsable del asesinato de mis compañeros Darío y Maxi. Necesitaba aclarar eso.